¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor en esta ocasión. Bueno, gameplay de fondo, patatín patatán de este canal. En esta ocasión voy a leer algunos comentarios de cualquier video que me han dejado, pero son, a mi punto de vista, graciosos. Así, son como muy extraños. Vamos a empezar con el primero. Fíjame, please, te amo. Y pone esa cara. Yo no tengo ni puñetera idea de cómo hizo esta persona, Cani-chan. Este emoji es muy curioso, interesante y peculiar. O sea, ¿cómo hizo eso? Yo he tratado de hacerlo con el celular y se ve muy... No sé, es gracioso. Ahí tenemos como una carilla dando un beso y sale un corazón. Es bastante cómico ese comentario. La verdad, está buenísimo. Incluso lo fijé porque me gustó, me gustó el diseño. Baby Nekita. Esta usuaria me hace gracia porque se comporta como una chica. Anime, se podría decir, ojo, como dice... No, 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 también, ña, ña. Y así hace como ña. Es como un... Ese es un sonido que hacen algunas, 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 este, gatitas en el anime, yo creo. Y yo le contesto... Te noto, cariño, así. Y después, y después ponen así, aú, ña, ña, así. Es bastante... Es que me hace gracia porque se mete mucho como en el personaje que está... Que está interpretando. Entonces, es... Es bastante gracioso. Itzel Naya Jotrania dice... Estoy en el segundo 30 de este video. Si sale pedo, chan, me voy a dar un tiro. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues no salió en ese video. Era el de las 5 mejores animadoras. Pero si era el de los dibujantes, ahí, pues seguro se ve el tiro en las 100, sinceramente. Yo lo sé, la gente muy extraña. Si pongo a Do-chan, me critican. Y si no la pongo, me critican. O sea, ¿quién los entiende? Esta usuaria que se llama FaiKZKIX3 Hace un muñequito de palo Tendido en el piso Este comentario no se que pedo es Que demonios es esto Pero es bastante peculiar La verdad Ahí lo hace Es curioso No entiendo La verdad el video no le aporta nada Pero es bastante curioso Sinceramente Otra vez Canichan con sus hermosos comentarios Pone tarde pero llegue Y lanza un beso al aire otra vez Yo le contesto Bienvenida guapa Y me pone Gracias tu eres el guapo Si Que La verdad me gusta Esa carilla que usa ese simbolo Es bastante gracioso La verdad amigos y amigas Es que me hace gracia Los comentarios son muy carismáticos Después esta usuaria Que se llama Camila Dark Pone unas Unas muñequillas Ahí como bailando Y no se que mierda Aporta eso al video Porque Ya les digo yo Que nada tiene que ver Con el video que comento No me acuerdo cual era Pero eso no tiene una mierda que ver Pero este Esta como Como curioso Después esta Esta se pasó Esta es la Fantita Pone esto Un montón de emojis Le doy a más información Una cascada de emojis Así como El de los corazones Y el del beso Le sigo bajando al comentario Más emojis todavía Muchos Muchos Más Sigo bajando Más Todavía Y termina Y el comentario es larguísimo Mide como 30 centímetros Ese comentario Este Si Mide lo que me mide La 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 Que estoy diciendo Este comentario 30 centímetros Mide como Como me miden Las Las ganas De hacer estos videos Sinceramente Si Así es No quise Decir otra cosa Que pensaron Si quieren el cielo Bueno eso ha sido el video Si quieren otra parte De leyendo comentarios Divertidos O curiosos Pues pueden dejar Su like O dejen algún comentario Que de risa En este video Y nos estaremos viendo En próximos Cuídense mucho Y hasta la próxima Chao